Alma, buscarte haz en mí, y a mí, buscarte haz en ti. De tal suerte pudo amor, alma, en mí de retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada, si te perdieres, mi amada, alma, buscarte haz en mí. Que yo sé que te hallarás, en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás, viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres, dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino, si hallarme quisieres, a mí buscarme haz en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento, estar la puerta cerrada. Fuera de ti, no hay buscarme, porque para hallarme a mí, bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarme haz en ti.